hola hola mis amores bienvenidos a este su canal Mayra's my real life mis amores como ya se me ha hecho costumbre esta sesión es para recomendar canales de compañeros que ya yo he visitado y ellos se han suscrito en mi canal en agradecimiento por haberse suscrito a mi canal y aparte de que el contenido de ellos es muy bueno y variado y es y aprendemos todos juntos y crecemos también todos juntos así que rápidamente vamos a pasar por las recomendaciones este el primer que voy a recomendar canal es de miriam m blogs miriam m blogs por favor pasen y suscribanse también carmen navarro carmen navarro yo fui a su canal y ella estaba haciendo un video de que hizo un video de con su hija haciendo unos bombones quedó muy lindo porque también aparte de que están esté haciendo algo para comer aunque sea de dulce este es como compartir en familia es muy bueno compartir con sus hijos ahora que están en este encierro por el coronavirus está muy muy bueno entonces el chele palma vayan y visiten su canal por favor y suscríbanse el chele palma gustavo ariel a al hacia él no tiene contenido pero ariel apoya mucho a las blogueras ya yo ya varias de ellas han hablado de que él va a sus canales y siempre comenta comparte y si quieren suscribirse pues adelante marol y el luis marol y luis por favor vayan a su canal y compartan este suscriban se allí por favor estudio de chilo este canal para mí que se especialista en cabello porque ya tiene muchas cosas sobre el cabello así que es muy bueno porque hay muchos consejitos que si para la caspa y todas esas cosas y vayan para que aprendan y si tienen algún problemita con su cabello usted va allí y si asesora siempre es bueno escuchar varias veces varios consejos desde diferentes canales es muy bueno y este me está en música indúa hay que hay que abrir la mente a la variedad mis amores así que aunque usted no le guste la música indúa usted pase por allí que a veces las melodías son muy buenas yo fui y tiene una melodía buena entonces también jesse blogs méxico jesse blogs méxico ella hace manualidades entonces y otras cositas más porque yo le puse manualidades y más porque vi que hace otras cositas un canal variado así que les invito por favor que vayan a donde jesse blogs mexico méxico y suscríbanse voy a volver a pasar listas inmediatamente este miriam m blog miriam m blog carmen navarro carmen navarro el chele palma el chele palma gustavo ariel alacia gustavo ariel alacia maroli ruiz maroli ruiz estudio te chilo estudio te chilo de hattie star de hattie star y jesse blogs méxico por favor mis amores vayan suscríbanse vayan y suscríbanse a estos canales por favor mis amores y les consejo y les pido de por favor de que cuando ustedes vayan a los canales que desde hasta el final viendo el vídeo hasta el final y dándole like porque si usted no ve el vídeo hasta el final no va a contar como vista para los compañeros y no queremos eso para ellos queremos que les cuente la vista que les cuente son likes y que suban esos canales al igual que ustedes quieren que vean sus canales y ya me vomitaron por aquí esto pasa en vivo esto no es practicado si el no se vomita y me vomito a mí y como así nosotros nos gusta que vean nuestros nuestros vídeos hasta el final por favor hagamos lo mismo seamos retribuyentes lo que nos den a nosotros démoslo para adelante así que si usted le gusta que vean su contenido hasta el final haga usted lo mismo y denle like y compartan y comenten que uno se pone contento cuando comentan porque ahí es que uno sabe también si vieron hasta el final porque hablan del contenido así que mis amores muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo por favor pasen a todos estos canales para que se suscriban intercambien ustedes ahí este para que sigamos creciendo toditos juntos hay que apoyarnos entre nosotros yo quiero decirles a todos los que han llegado nuevos que están muy cordialmente bienvenidos muchísimas gracias por el apoyo por el apoyo y por por decidir quedarse en mi canal se los agradezco de todo corazón creo que ya somos 61 quizás este número para muchos sea poco pero para mí es una gran bendición y son mucho porque empecé de cero y ahora pues ya somos 61 y poco a poco seguimos creciendo y nos estamos convirtiendo en una muy 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 linda comunidad donde todos 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 nos estamos apoyando y eso me parece divino así que mil bendiciones cuídense mucho mis amores será hasta la próxima que los de de que los dejo con este con este vídeo hasta la próxima este me tiene boca bendiciones bye ya papi ya terminé ay dios mío chica dame atención a mí ok y y y y y y